¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sánchez y los quiero invitar a participar, a venir a la exhibición de la subasta 1149T del Departamento de Oportunidades, donde habrá más de 300 lotes de artes decorativas, diferentes departamentos y temáticas, llamémosle así, en las cuales podemos observar cuadros, gráfica, mobiliario, vinos y licores, joyería, cristalería, porcelana y una infinidad más. Ahorita vamos a dar un pequeño recorrido virtual para ustedes, pero de todas maneras los invito a que vengan aquí a la exhibición de la subasta 1149T, es el 30 de julio, iniciamos la subasta a las 11, abrimos a las 10 para que tengan ustedes también este tiempo para ver la exhibición. Iniciamos de este lado con la sección de vinos y licores, donde tenemos muchas denominaciones de origen, tenemos lotes de tequila, de whisky, vinos mexicanos también, y todo como les comentaba, a un precio pues la verdad muy muy especial, y es una sección de más o menos unos 20 lotes, que ustedes van a poder encontrar ese vino o licor de su elección. Seguimos por acá, en el Departamento de Libros y Documentos, donde van a encontrar, aparte de Literatura Universal, Literatura Mexicana, Historia Universal también, Mexicana también, algunas enciclopedias que van ustedes a poder ver, y por ejemplo, uno de estos lotes también especiales en la sección de fotografía, un daguerrotipo de inicios del siglo XX, 1909, recordemos que la fotografía llega con daguer a mediados del siglo XIX, ya esto era un estudio ya muy estudiado, al fin y al cabo, por todos estos fotógrafos, estos tomadores de vistas, digamos, de esa época, ya el retrato es algo más de finales del siglo XIX, principios del XX, pero también es un lote muy interesante y muy especial que vamos a tener en esta subasta, también algunas firmas, por ejemplo, de Alfonso Reyes, un lote también bastante, bastante bueno, y retomando el tema de la fotografía, algunas tarjetas postales, vistas justamente también, en las cuales recordemos también todas las temáticas de la fotografía a lo largo del siglo XIX, después de que llega, y también del siglo XX, como lo son el retrato, la fotografía arqueológica, la fotografía, por ejemplo, de este, el tren, y cómo se empezó a armar este gran, gran proyecto a finales justamente del XIX. Sección de mobiliario y tapetes, vamos a revisarla un poco, por ejemplo, tenemos este sillón, pues al final europeo, una madera fina, un enchapado muy, muy bien trabajado, y aplicaciones de bronce dorado, y bueno, este tapete que honestamente es maravilloso, es un estilo bujara, tiene un encedado por aquí, se nota en la brillosidad, en la textura, a esto se le llama la huella, la pata del elefante, a estos sellos que tiene por aquí, y este tapete al final no es simétrico, si lleva una orientación, lo vemos aquí con este detalle de por acá, este remate, y también la firma, algo muy importante en los tapetes, es la firma del artista, del artesano, que lo hizo, este tapete, bueno, del oriente, del oriente medio. Seguimos en la sección de mobiliario, tenemos este bureau secreter francés, de principios del XX, es un estilo chinesco, tiene aplicaciones de marquetería, es una madera también enchapada, y bueno, todos los detalles, todos los cajones que tiene, es impresionante el nivel de detalle con el que se realizó, vemos todos los elementos que tiene. Sección de escultura también, Javier Moreno, artista, el cual se enfoca en la animalística, como por ejemplo lo podemos ver en estos leones, y bueno, tiene 11 mil a 20 mil pesos son los estimados, y en el caso de acá, un rinoceronte, también firmado, y bueno, al final patinado, la técnica esta del bronce. Seguimos por acá, como pueden ver, toda la sección, lámparas también, sección de lámparas, en este caso esta es de cerámica, seguimos en la sección de muebles, con el telote 18, bastante interesante, con todos estos elementos en marquetería, y bueno, es un tocador, pero al final de un formato más pequeño. En la sección de mobiliario también, tenemos esta mesa de centro, con un acabado crudo, se ven los troncos, se ven los nudos que llega a tener esta pieza, y todos los elementos que la conforman, los nudos, así se determina al final la edad de un árbol, con los nudos que llega a tener, con todos estos anillos que tiene, ya al final al cortarlo. Seguimos, mobiliario de corte clásico, al final todos estos materiales que perfectamente combinan con la madera, como el vejuco, en este caso en el respaldo, y en el asiento, lo podemos encontrar. En el asiento al final está un cojín, y bueno, es un comedor completo, que consta de dos sillones y las cuatro sillas. Mobiliario para exterior, también elaborado en metal, con una decoración muy clásica, arquitectónica, estos elementos, estos fustes, que llegan a tener también la arquitectura, al final, recordemos que las artes decorativas, en este caso el mobiliario, tiende a tener de inspiración a las otras artes, en este caso es la arquitectura. Otro caso aquí que vemos, este espejo trumó, que al final combina las artes decorativas, teniendo el espejo, la utilidad también, pero también una estampa, un óleo, un diseño, una pintura, en la parte de arriba, el cual hace la decoración, pues al final más completa, para un lugar, para un cuarto, para un, donde se solían poner, por las chimeneas, en estas salas de estar. Este comedor, también, interesante, es poblano, algo poblano, muy característico, son estos dorados. Los dorados poblanos, desde la Nueva España, han sido muy característicos, en artes decorativas también, pero también en la pintura, en estas artes denominadas como mayores. La sección de tapetes, tenemos tapetes también, de gran formato, este, por ejemplo, con este medallón, muy característico, tapete oriental, también, todos los elementos florales, vegetales, que lo conforman, aparte también, de, ser un tapete, si, este, semi-mecánico, me parece, que significa semi-mecánico, que es elaborado a mano, pero también a máquina, algunos detalles ya son a mano, pues, más detallado, valga la redundancia, más trabajo, para el artesano, poder realizarlo, y en este caso, es un tapete, kirman, este que tenemos por acá, por el diseño y el origen también. También en los tapetes aplica la denominación de origen. Seguimos también, con mobiliario, como les comentaba, ya de un corte muy clásico, y con todos estos elementos europeos, que, bueno, recordemos, los reyes eran los que denominaban a su gabinete, por así decirlo, en cuanto a artes y artes decorativas, estilos muy característicos, tenían ellos, y a su modo. Este comedor, también impresionante, estilo danés, es este, del siglo XX también, todos los materiales, como les comentaba, maderas preciosas, también existen las maderas preciosas, y bueno, este comedor no es la excepción, de ello cuenta con el trinchador, ocho sillones, y la mesa, sección de cuadros, aparte de, religiosos que tenemos por acá, como la anunciación, de este lado, estos pequeños, que es la anunciación del arcángel a la virgen, en formatos ya pequeños, pero bueno, estas temáticas religiosas del XIX, muy cotizadas, bueno, también Santa Elena, la sección de retratos, también finales del siglo XIX, se ve toda esta estética, toda la celada, el tipo de retrato, paisajes, un Vicente Gandía, también artista muy importante, del siglo XX en México, la vista de los volcanes, que no podría faltar, seguimos por esta sección, aquí tenemos ya más, pues piezas chicas, que vamos a retomarlas poco a poco, por ejemplo, tenemos cristal, cristalería europea, también, artes decorativas, como les comentaba, denominaciones de origen muy importantes, Bohemia, Murano, todos, y hay denominaciones no solo de origen, sino del autor, como lo es la LIC, entre otros artistas, que han trabajado el cristal, en este caso, tenemos esta mesa, de juego, con los, este, trevejos, llamémoslo así, estas piezas, de ajedrez, los peones, los caballos, las torres, los alfiles, rey, reina, un juego muy antiguo, este, se dice que el origen es indio, ya después los persas, lo perfeccionaron, hasta que en Europa, ya llegó la reina, llegó a ser más importante, en la Europa, en Europa, justamente, en España, en donde la reina Isabel, es donde le da este carácter, más fuerte a la reina, antes la reina, solo podía moverse, un movimiento, hacia los lados, o hacia las esquinas, ya con esta, con esta cuestión de la reina Isabel, ya se puede mover a todos lados, haciéndola la pieza más poderosa, de justamente el juego, el tablero, porcelana, porcelana española, muy característica, estos diseños, estas figuras alargadas, también, y los trabajos, los trabajos, este, pues algunos tienen esmaltes dorados, algunos tienen, bases de metal dorado, y bueno, esto le da la característica, la sección, también, de cubiertos, igualmente, por ejemplo, los Henkels, los alemanes, al final, metal plateado, muy bueno, recordemos que, Francia, Inglaterra, y Alemania, tienen una especialidad, por el metal, por el metal plateado, entonces, todo esto, todos estos trabajos, llegan a ser muy especiales, en México, nos caracterizamos más, por la plata, por hacer trabajos en plata, por eso ellos, al no tener tantas minas, como nosotros, especializaron, en hacer metales plateados, de muy excelente calidad, en esta sección, que tenemos por acá, algunas tallas, en hueso, en marfil, piedra jabonosa, que al final, es un tipo de cuarzo, podemos encontrar, todos estos dioses, todo este panteón, llamémosle, de la mitología, las religiones, indias, chinas, japonesas, por ejemplo, tenemos estas piezas, tan características, llamadas netsukes, los netsukes, aparte de los sellos, de todos estos elementos, que los caracterizan, como la tinta, tintas rojas a veces, tintas negras, a veces la combinación, de ambas, tienen también, este par, de hoyos, en donde, los guerreros, los samuráis, podían meter, este, algún, su cinturón, y justamente, cargarlos aquí, cargarlos en la cintura, estos eran elementos, de buena suerte, usualmente, son los dioses, de la fortuna, los que están representados, pero bueno, como les comentaba, el panteón, al final, es muy vasto, de todas estas, religiones, y mitologías, asiáticas, orientales, entonces, bueno, aquí hay, muchas representaciones, de lo que es, los trabajos en marfil, como les comentaba, miren, la técnica, las tintas negras, en este caso, verdes y rojas, muy características, aparte también, de la firma, del autor, estos trabajos, muy detallados, al final, no son burdos, porque estamos usando, un material muy importante, que en su momento, cuando todavía, era el marfil, y pues bueno, tenían que hacer tallas importantes, dejar su sello, dejar su huella, estos artistas, en la sección, de cristales, como les comentaba, tenemos cristal de murano, también este florero, maravilloso, que si está, algo, bastante, pesado, es siglo XX, pero bueno, tiene todos estos elementos, clásicos, orgánicos, que tiene, este cristal de murano, al final, cristal soplado, italiano, viene de la isla, de allá de murano, muy cerca de venecia, como les comentaba, cristal de bohemia, también estos colores, tan característicos, todos estos elementos, frutales, vegetales, y florales, aparte de los facetados, son lo que caracterizan, este cristal, es cristal al fin, y al cabo de primera, esta sección, está en Europa, un poco, digamos del este, Polonia, Alemania, este, República Checa, son quienes manejan, bohemia al final, está en República Checa, entonces, son los mejores, y los más indicados, para realizar, este tipo de trabajos, otro de los lotes, son este par de sillones, este par de sillones, de por acá, igual, toda la usanza europea, pero ya un poco, tropicalizados, llamémosle así, ¿por qué? porque tienen estos elementos, de palma tejida, estos, este, cojines, al final, sí, capitonados, pero también cocidos, con todos estos elementos, son morfos, como lo son las aves, florales, vegetales, pero también, tienen estos soportes, tipo cabriolet, los soportes, tipo cabriolet, surgen desde la época, de Luis XV, anteriores, pueden ser, y estos surgen, el cabriolet, cabriolet era un carro, de esa época, en donde viajaban, entonces, tenían esta forma, como de las ruedas, por eso se llaman, soportes tipo cabriolet, mesas también ya, más modernas, en este caso, pero ideales, para cualquier cosa, tienen un tamaño, la verdad, muy muy bueno, no es ni muy grande, ni muy chica, entonces, se puede ocupar, esquineros también, que nos ayudan perfectamente, a distribuir el espacio, a tener todo perfectamente, dispuesto, y acomodado, les comento, la sección de tapetes, por ejemplo, estos colores, que tiene este tapete, en particular, con algunos ensedados, también es magnífica, estos colores lilas, estos colores verdes, estos colores al final, en conjunto, realzan, al final un cuarto, le dan más poder, a los mismos muebles, a las artes decorativas, a los cuadros, a todo lo que está, rodeando la habitación, estos, los tapetes en sí, y este en particular, creo que le realza, perfectamente, en esta sección, de por acá, tenemos, también, este juego, que parece, pues tiene toda la estética, al fin y al cabo, oriental, China en particular, pero parece que es taiwanés, en donde podemos ver, este color azul, tan, tan característico, de estas regiones, y todos los elementos, que lo decoran, al fin y al cabo, como les comentaba, cristal cortado, al final, el cristal cortado, realza, reluz, hace que reluzca, más una mesa, todo dispuesto, este, por ejemplo, este botanero, siempre acompañados, de qué, de otro elemento, también, importante, en estas mesas, de gala, que es el metal plateado, la plata, muy importante, seguimos por acá, en donde, tenemos esta maravilla, también, les comento, las artes decorativas, basándose siempre, en, las artes, mayores, tenemos aquí, la arquitectura, perfectamente, en este espejo, alemán, de porcelana, con un acabado brillante, todos estos detalles, escultóricos, pictóricos, y como les comentaba, arquitectónicos, que hay aquí, son maravillosos, y bueno, porcelana, con una historia, magnífica, alemana, de mucha, de mucha, este, experiencia, al fin y al cabo, y tradición, en este país, teutón, los elementos, los detalles, que tienen aquí, las flores, también, son muy específicos, y muy trabajados, en la sección, de vajillas, tenemos, todos estos, este, diseños florales, al final, porcelana, la porcelana, es china, sí, amplio, nos han llegado a preguntar, cuál es la mejor porcelana, puede ser que, pues la china, al final, es una denominación, de origen, la porcelana china, se dice en inglés, y bueno, no solo son pocos elementos, los que llega a tener China, como tan importantes, como la porcelana, en la cuestión de exportación, en este caso, esta es francesa, también magnífica, franceses, alemanes, este, polacos, y también mexicanos, llegamos a hacer porcelanas, también muy, de mucha calidad, aprendimos perfectamente, todos estos estudios, con toda la, migración, que vino de China, hacia ya todo el mundo, entonces, bueno, tenemos esta porcelana, les comento, esta es francesa, esta es estadounidense, también con estos filos dorados, con estos relieves, también pintadas a mano, en su mayoría, todos estos procesos del horno, hacen lo que es la porcelana, pues al final, lo más importante, checoslovaca, por ejemplo, en este caso, también muy buenos, haciendo porcelana, son los mismos del cristal, que les comentaba, hace un momento, y bueno, esta de hasta abajo, que es el lote 143, también tiene diseños, florales, y bueno, al final es Limoges, también francesa, Limoges, una denominación, también de origen, este lugar en Francia, y bueno, la porcelana, que hacen también, es magnífica, unas vajillas completas, con la sopera, los platos de servicio, ensaladeras, salseras, tazas, con los platos base, perdón, para estas tazas, seguimos de este lado, con la pintura, que también tenemos por acá, algunos bodegones, temática también religiosa, por ejemplo, Salvador Tarazona, temática 100% religiosa, pero no como la que vimos hace rato, del 19, obviamente la no hispana, y demás, que llegamos luego a tener, algunas de nuestras subastas, sino una temática más moderna, pero al final religiosa, esta arte, religión, como han ido de la mano, toda la historia, al final de la humanidad, es magnífico, y se han hecho piezas magníficas, también a partir de ello, obras también, un poco más modernas, como por ejemplo, esta mixografía de Serrano, silicografía, algo muy característico, de este artista, la pueden ver por acá, una silicografía justamente, que es igual a una técnica, en la obra gráfica, seguimos también de este lado, con esta que parece, una fotografía, también de finales del siglo XIX, lo que les comentaba, los paisajes también, muy importantes, y cuando llega, la creación del ferrocarril, todo se vuelve un furor, en México, todo el mundo empieza, a fotografiarlo, todo el mundo quiere una postal, en las estaciones de ferrocarril, en México, ya se empiezan a vender postales, muy cerca del inicio, de que se abrieron, y muy cerca también, de la llegada, de la fotografía a México, entonces, al final todo es un negocio, y al final, todo gira en torno, también al arte, también este sexto, llamémosle arte, que es la fotografía, importantísimo, y su llegada a México, también muy importante, al fin y al cabo, no tarda también tanto, en que llegue el cine, aquí a México, fuimos el primer país de América, al cual llegó el cine, puede llegar a Estados Unidos, pero bueno, Edison lo bloqueó, por todos los inventos, que él ya estaba patentando, y teniendo, entonces fuimos el primer país de América, en donde llega el cine, llegan estas cámaras, y se empiezan a tomar estas vistas, también la fotografía, fue algo muy importante, en 1836, se inicia la fotografía, se inventa, y ya llega con nosotros, mediados, finales puede ser, del siglo XIX, también esta pieza, todo este trabajo, que vemos, en los animes, en estas caricaturas, los dibujos animados, como inician, que es un boceto primigenio, y ya después vienen, estas placas, de películas de celulosa, en las cuales ya, van pasando, todos estos, estos movimientos, al final, ya se empieza a hacer, el movimiento, para realizar, pues al final, la imagen movimiento, que son estas caricaturas, seguimos por acá, como les comentaba, en la sección de, mobiliario, tenemos, el complemento, de las bancas, que vimos por allá, muy arquitectónicas, también todos estos elementos, muy sobrios, que llegan, a tener, y al final, ideales, para el exterior, en la sección, también, de escultura, como bien, lo vimos también, en el mobiliario, lo que mejor se puede llevar, es una base, o una cubierta, de mármol, al final, otro tipo de piedra, llamémosle también preciosa, y bueno, en este caso, esta mujer, en bronce, acabado patinado, también muy característica, de esta cuestión, del siglo XX, ya un siglo XX, más avanzado, otro de los lotes estrella, que vamos a tener, es este servicio para té, de que marca, obviamente, Christophe, francés, vemos aquí, el sello perfectamente, y, pues, lo que les comentaba, hace un momento, los franceses, tienen una, hechura, del metal plateado, excelsa, maravillosa, y bueno, lo podemos ver, perfectamente, en estas piezas, y ahora, quién, mejor, que, para hablarles, de joyería, que nuestro experto, en ese, en ese departamento, vamos a tener, bastantes piezas, también, desde collares, metales, piedras preciosas, y bueno, aquí estamos, con Alejandro Suari, el experto, en esta área, de joyería, Alejandro, cómo estamos, hola, qué tal, Alejandro, buenos días, pues bueno, como siempre, es un verdadero gusto, comentarles, sobre la exhibición, de joyería, que vamos a tener, para este, próximo sábado, como podrán ver, bueno, pues tenemos, este, tres collares, de joyería, tane, joyería, mexicana, por excelencia, este collar, está elaborado, en plata, en plata, 925, con acabados, en vermeil, este otro, o collar, es un, es un hechura especial, de tane, de los años 80, muy bonito, especie así, como de unos pequeños, ochos, tiene, este es de esferas, es un collar, muy largo, es un collar, bastante largo, y, tiene, tiene también, una característica, muy importante, que lo se puede hacer, doble o triple, depende como la persona, le guste, también tenemos, una sección, de relojes, es muy importante, porque es una sección, de relojes vintage, aquí tenemos, un reloj nevada, movimiento de cuarzo, carátula color arena, con números arábigos, es movimiento de cuerda, es una pieza muy bonita, como de los años 50, podrán ver, que tiene su, su correa, de piel, en color negro, una pieza muy bonita, que admirar, este otro, es un reloj, es Timex, también movimiento manual, con una carátula, en color arena, números arábigos, y tiene una correa, de piel, en color, en color, avellana, muy bonita la pieza, y por último, algo que no pueden, dejar de ver, tenemos una colección, de plumas Montblanc, esta pluma Montblanc, es, es un rollerball, es la edición, 100 años de Montblanc, una pieza muy, muy bonita, viene en su estuche, la pieza, prácticamente, ha tenido, un uso, mínimo, mínimo, esta pieza, después, posteriormente, venimos, con un bolígrafo, de la colección, Skywalker, un bolígrafo, elaborado, en resina, color negro, con un clip, en color, en, en acero, plateado, y también, cuenta con su estuche, y por último, una, una, una pluma de colección, en resina, esta pluma, es igual, es un roller, un rollerball, es de las ediciones especiales, que, no hacía Montblanc, las, las clásicas, en resina, color negro, o color guinda, esta es en color blanco, es una edición, muy bonita, cuenta con su estrella, característica, y también, con su estuche, y pues bueno, así como ustedes, también podrán ver, contamos con una gama, de anillos, en plata paladio, con medias perlas, este, collares de perlas, este, otra sección, de, de platería de tane, de pulseras, y unos encendedores, perfecto, muchísimas gracias, Alejandro, excelente, y como les comentaba, quien mejor que Alejandro, para platicarnos, de las piezas, que va a tener, en esta subasta, y bueno, a mí no me queda más, que invitarlos, a participar, a venir aquí, a la exhibición, de la subasta 1149, del departamento, de oportunidades, o artes decorativas, a las 11 es la subasta, a las 10 abrimos, para que puedan ustedes, ver la exposición, pueden participar, a través de ofertas, en ausencia también, a través de las plataformas, digitales, pues bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.